El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció en la noche del miércoles su dimisión inmediata del cargo en un mensaje dirigido a la nación como consecuencia de la presión ejercida por su partido, el Congreso Nacional Africano. Zuma hizo pública su decisión una hora antes del plazo límite establecido por su partido en un esfuerzo por evitar la división de la formación política en el gobierno.